La obra trata de ser una exhortación a la sociedad para que respete y valore los rasgos de la canariedad, esos rasgos peculiares que nos hacen una región admirada dentro y fuera de nuestra frontera. Y más que eso, pues trata de ser una conversación cotidiana, es decir, una charla que tendríamos con cualquiera de nuestros amigos o familiares y que trata de responder algunas de las grandes preguntas que diariamente nos hacemos. Bueno, he participado en varios de ámbito municipal, regional y también nacional, algunos con más suerte que otros, pero bueno, en el año 2011, por ejemplo, gané el primer concurso de narrativa de este municipio, de la victoria, y de cada uno, aunque finalmente no haya podido llegar a la final o no haya podido vencer en todos, de todo saco una experiencia muy positiva. Bueno, pues son 50 poemas agrupados en cinco grandes bloques. El primer bloque se titula Tierra y se vincula a la canariedad, básicamente. El segundo se titula Sangre y se relaciona con la familia, la amistad, también incluso con la figura del emigrante, que para la historia de Canarias ha sido tan relevante. El tercero se titula Sombra y, bueno, pues se destina a esos rasgos más oscuros o a esas cavilaciones que de alguna manera todos nos atormentan. El cuarto se titula Luz e intenta ser Esperanza. Y precisamente el quinto, titulado Esperanza, precisamente es una oda no al optimismo, sino a confiar en que entre todos podemos construir un futuro mejor y que todos podemos aportar nuestro granito de arena para construir nuestros ágamos. Bueno, yo creo que hay preguntas que el ser humano lleva tratando de responder 2.500 años y todavía no las ha podido responder. Entonces, en ese sentido, soy muy humilde y yo me conformaría con que alguno nos ayude a pensar, a imaginar y a reflexionar. Más que a responder, yo creo que las respuestas no las tiene más que uno mismo. No podemos ir a buscar en un poema lo que nosotros no respondemos. Pero, bueno, simplemente reflexiones y ayudar a cavilar sobre esos problemas cotidianos y no tan cotidianos, es decir, aquello que nos preocupa y sobre lo que estamos horas o días o años o toda la vida preguntándonos. Sí, la verdad que ha sido todo un lujo y un placer contar con la voz de don José Luis de Madriaga Campos. La voz de Canarias prácticamente, ¿no? Ha trabajado en más de 70 películas y desde que me puse en contacto con él fue un verdadero orgullo. Y desde aquí quiero agradecerle también su profesionalidad, su tacto y todas las facilidades que me ha puesto, porque la verdad que es un orgullo y sobre todo que el lector pueda escuchar el poema tal y como yo lo concebí, porque una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se interpreta, creo que es bastante positivo. Y esto es muy orgulloso, no solo de los textos, sino de también esa parte. Muy bien, se celebró en el aula magna del Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna y evidentemente hubo que guardar todas las medidas de protección frente al coronavirus, pero dentro de lo que cabe y en las actuales circunstancias salí bastante contento, fueron compañeros, amigos, familia, profesores, etc. Y la verdad es que creo que fue un acto bastante emotivo en el que pude exponer las líneas maestras de este proyecto. Sí, la verdad es que tanto por el pueblo como por el ayuntamiento me he sentido muy arropado. El ayuntamiento y en particular la corporación actual, encabezada por Juan Antonio García Abreu, desde un primer momento me prestaron todo su apoyo, lo que me hiciera falta y quiero agradecérselo profundamente. Y en cuanto al pueblo, pues muy contento también por la acogida, por todos los mensajes de ánimo y cariño que he recibido a lo largo de esta semana y también bastante orgulloso por la acogida que ha tenido en el municipio. Yo creo que todo es compatible, las redes sociales per se no son malas. El problema es cuando sustituimos la reflexión, cuando sustituimos la escritura y la lectura por las redes sociales. No podemos comparar una reflexión escrita que nace del sentimiento, que nace de lo que piensa, por un post en Facebook o en Instagram. Entonces, bueno, yo creo que las redes sociales están bien porque nos han ayudado a interconectarnos y a divulgar todo tipo de iniciativas, por ejemplo esta, pero en su justa medida. Yo creo que no podemos reemplazar lo que nos ayuda a alimentar la reflexión y, en definitiva, la ilustración. Bueno, pues el libro puede conseguirse en tres librerías de la isla. En primer lugar, en la librería Lemus de La Laguna, la librería La Plaza de la Victoria y también la librería La Educación en La Orotava. En cualquiera de estas tres puedes adquirir el ejemplar y también dentro de cada libro viene un código QR a través del cual con tu móvil puedes acceder a la narración de cada poema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!